¿Qué es la carrera técnica y carrera universitaria? Bueno, como no van a poder utilizar el castellano porque por supuesto que sus estudios serán en Japón, se les va a requerir saber inglés por lo menos para que se puedan comunicar y si pueden saber un básico por lo menos de idioma japonés porque al fin y al cabo van a llevar sus vidas durante tanto tiempo porque son programas de 3, 5 años, son programas largos, entonces les pedimos si también pueden saber un poquito de idioma japonés. Yo fui a estudiar manga, que es dibujo estilo japonés, historieta, fue una increíble para mí, claramente yo amo todo lo que es la cultura japonesa, así que para mí había sido impensado la posibilidad de vivir en Japón. Y bueno, la verdad que Japón es un país muy organizado, está todo preparado para los que saben japonés y para los que no saben japonés también y la verdad que esta posibilidad le permite a uno estudiar cualquier cosa que uno quiera estudiar. Así que mismo si uno sabe o no sabe, está muy bueno aprovechar estas becas porque aparte son becas completas que le pagan el pasaje de ida, de vuelta y los estudios durante el tiempo que transcurra esa beca. Es una oportunidad única, así que la verdad que vinimos nosotros a difundir para que los chicos se enteren de esto y aprovechen y traten de participar también.